Vamos a agarrar un pareja que nadie se me quede sentado y vamos a comenzar a bailar así bonito desde este programa. Comenzamos el 27 aniversario mi compañero señor Alejandro Vines, sonido con bala, así comienza la música. Lidia de la guitarra, baila y goza, baila y goza, baila y goza. Vamos a bailar, cumbia. ¡Mira lo más que bonito que piensa esta rara! ¡Vámonos para Bido Filmos, señoras del Kilo! ¡Baila y goza, baila y goza, baila y goza! ¡Échale mi kilo! La gente hermosa de Becal de New Jersey, está con nosotros. ¡Y ahora es la guitarra! ¡Vamos a bailarlo! ¡Un piano y su pequeña pelota! ¡Chula la guitarra, chula la guitarra! ¡Así comenzamos! ¡Ablosito para bailar! 27 aniversario mi compañero señor Alejandro Vines, sonido con bala, así comenzamos. Dice el sonido, si volé, dirás que todo lo chingamos, pero es para que veas cómo te apoyamos. Ha llegado el famosísimo Slay Cumbarero, para mi Carlito, el Mickey, el Michael, el Johnny, el Bruce, el Peter. La gente desde la 9 de la noche, el patado de Huechenza en presentes, y un chel barrio, el famoso Slay. ¡Venme contigo a Mr. Mendoza! ¡Muy Mr. Mendoza viene Roby San Carlos! ¡Mister Mendoza! Dice ya venimos, acabamos de llegar, mando la banda de San Jerónimo Cadenas, hoy te venimos a representar para el Mickey, el Spidey, el Harry, el Joker, para el Master Winner, Marco Rubles, mando la banda de Calipas, mando la gripa, la banda de New Richel, presente contigo, Siboney. ¡Muy Mr. Mendoza, la 9 de la noche, el 14 presentes, y Siboney. ¡Nas siempre! ¡Tambores! ¡Siboney! ¡Chilo los sabores, chilo los sabores! ¡Marcos, el vino! ¡Vengo amigos, Marito, el sonido Congo! ¡El vino! ¡Vamos a bailar! ¡Ya nos acompaña Producciones Cuba! ¡Allá nos vemos, el Chalolí de la Bella! ¡Noche, va a ver, de ser pendientes, allá nos vemos! ¡Producciones Cuba! ¡Baila! ¡Vamos! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡Con la bandota solidera! ¡Baila, goza, baila, goza! ¡Vamos a bailar! ¡Mira lo más a la bicha, vamos! ¡Famosísimo Percho! ¡Échale el famosísimo Percho! ¡Que lloran las guitarras! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Que lloran las guitarras! ¡Fuebre con el mil serventosos! ¡Sí, señor! ¡Por el que se baila ese gozo! ¡Ya nos acompaña, mi don Gilmanzano Martínez! ¡Unos partítes! ¡Rable bonito Marcos en vivo! ¡Ya nos acompaña, mi don Solidero Serquino! ¡Ajá! ¡Tranquilos hijos! ¡Que ya llegó el mero pinche estilo sabroso! ¡Gro, bro, bro! ¡Muy! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ya nos acompaña, Fuemosis, Emo Beto Godínez! ¡Ajá! ¡En Zapotlán Laguna! ¡Ya nos acompaña, la sangre solidera! ¡Ay, nos acompaña, mi Padrino Escoqui! ¡La sangre solidera, siempre contigo! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegaron las mami de mami! ¡Lo dice la famosísima, la serie, siempre contigo! ¡Vamos a bailar! ¡Le lloran las guitarras! ¡Tócale! ¡Tócale! ¡Tócale, cumbia, papá! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Échale, Juanito Live! ¡Que nos acompaña la cámara chamera! ¡Y con la famosísima, VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Y con la famosísima, San Rojas! ¡Venga, barra en Rojas, en Rojas, en Rojas! ¡Vamosísimo, Charly El Mora! ¡Ago contigo, Mr. Mendoza! ¡Y San Jal!